Bienvenidos. El día de hoy aprenderás a calcular el pago de colegiaturas, la consulta de tu estado de cuenta y las formas de pago que existen en la universidad. Para comenzar, deberás de ingresar a la página oficial de la universidad. Deberás de teclear en tu buscador de preferencia Ibero Torreón. Ingresa a la primera página que te muestra. Navega hacia abajo y encontrarás la calculadora de colegiaturas. Da un clic y se abrirá una nueva ventana con el simulador que te permitirá conocer la cantidad a pagar durante el semestre. El primer dato muestra el costo de las horas por semana al semestre. Esta es una cifra fija que no podrás modificar. Después, deberás de ingresar las horas que inscribirás al semestre. Por ejemplo, si solo escribieras una clase que se imparte los lunes y miércoles de 9 a 11, serían 4 horas a la semana y deberás de ingresar esa cantidad en este campo. Si llevaras 5 materias, solo deberás de multiplicar 5 materias por 4 horas y daría una cantidad de 20 horas a la semana que deberás de ingresar aquí. Recuerda revisar en tu horario las horas clase. El siguiente paso es ingresar el porcentaje de apoyo financiero. Si cuentas con algún tipo de beca, deberás de inscribir el porcentaje de la misma. Por ejemplo, 20%. Después, deberás de seleccionar si inscribirás algún idioma. Entre paréntesis, puedes ver el costo por semestre. Al terminar de ingresar todos los datos solicitados, da clic en el botón Calcular y te aparecerá el número de pagos y el monto de cada uno de ellos, así como el costo total del semestre. Ahora bien, debemos de prestar especial atención a lo siguiente. Como puedes ver, aquí se encuentran dos casillas con el título de verano e inscrito en primavera. Estas casillas solo deberás de seleccionarlas en caso de que estés calculando el pago de colegiatura para el periodo de verano. Esto funciona de la siguiente forma. Supongamos que quieres inscribir una materia en verano 2019, que consiste en 4 horas a la semana. Cuentas con un porcentaje de beca del 20% y no vas a incluir idioma. Si tú no hubieras inscrito el periodo previo, que es primavera 2019, únicamente selecciona la casilla de verano. Esto automáticamente hará que se te aplique un cargo extra para el fondo de defunción en el importe de la primera exhibición o en el importe de un solo pago. En cambio, si tú sí te inscribiste en el periodo de primavera 2019, deberás de seleccionar también esta casilla. Esto significa que en verano ya no deberás de pagar este fondo. Siguiendo con el primer ejemplo, deberás tomar en cuenta que, después del presupuesto, te indica que deberás de pagar en la primera exhibición o en el pago total una cantidad adicional por el fondo de defunción. En este pago no aplican los descuentos de becas. Una vez que tienes tu presupuesto, deberás de decidir la forma de pago. Aquí mismo te informa que existen descuentos. Revisa esta sección con detenimiento. Para conocer las distintas formas de pago y revisar tu estado de cuenta, sigue los siguientes pasos. Ingresa a la página de la universidad y dirígete al espacio de Comunidad Ibero. Ahí encontrarás la opción de alumnos. Da clic y se abrirá una nueva ventana en donde deberás ingresar con tu número de control y contraseña. La contraseña normalmente es tu fecha de nacimiento, día, mes y año a cuatro dígitos. Asegúrate de cambiar tu contraseña para que solo tú la conozcas. Ubica la opción de finanzas y revisa las pestañas que ahí se encuentran. Primero podrás ver tu estado de cuenta, donde podrás encontrar los pagos y saldos de todos los semestres de tu licenciatura. Después, en la tercera pestaña encontrarás las opciones de pago. Estas pueden ser directamente en las cajas de la universidad. Acudiendo al banco. Para esta opción, deberás de presentar una referencia alfanumérica que podrás encontrar en la cuarta pestaña de la sección de finanzas, titulado Generar referencia bancaria. Puedes domiciliar los pagos del semestre a una tarjeta por transferencia electrónica. En esta opción, te pedirá una cuenta clave que podrás encontrar en la quinta pestaña de la sección de finanzas. Y por último, puedes realizar un pago en línea. Las instrucciones se encuentran en la segunda pestaña de esta sección. Es importante que tengas presente esta información a lo largo de toda tu trayectoria dentro de la universidad. Recuerda que los pagos puntuales garantizan que no existan cargos extras ni ningún retraso en tu proceso académico. Si tuvieras alguna duda, ponte en contacto con el Departamento de Finanzas. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad.